Gracias por continuar con nosotros. Tres personas fallecieron esta mañana cuando un camión perdió los frenos en el kilómetro 187 en Cuatro Caminos, Totonicapán. El vehículo pesado chocó con varios vehículos y luego se empotró en un comedor del sector. Un accidente múltiple ocurrió este lunes en el kilómetro 187.5 de la Ruta Interamericana. En el lugar conocido como Cuatro Caminos, esto cuando un camión cargado de mercadería arrolló seis vehículos que a su vez dejó como saldo varios heridos y tres fallecidos en el lugar. Nosotros trasladamos a cinco personas. El primero se llama José Imul García, María Morales Itsep de 50 años, Raimundo Juárez Tamayac de 52 años de edad, Ovidio Pérez de 46 años y el niño Wilson Juárez. El sector conocido como Cuatro Caminos es altamente transitable, por lo que se hace necesario que las autoridades intervengan. Es muy lamentable ya que no es la primera vez que sucede y ha sucedido con otras ocasiones. Lamentablemente nuestras autoridades municipales, gubernamentales, incluso el gobierno no hace nada para que podamos tener un acceso mejor y que el tránsito de vehículos sea más confiable. Los nombres de los fallecidos corresponden a Edgar Lacan de 24 años y Leticia Lacoc de 18, además del bebé que llevaba en su vientre la fémina. Al cierre de esta redacción se informó que una tercera persona identificada como Antonio Castillo de 52 años falleció en el interior del hospital de Quetzaltenango por una Guatemala en paz. Por otro lado, hombres armados atacaron a balazos al alcalde de Concepción Las Minas Chiquimula en Metapán, en El Salvador. El jefe Edil sobrevivió al ataque y está hospitalizado mientras que su acompañante murió en el lugar. El alcalde de Concepción Las Minas Chiquimula, Juan Antonio Vanegas Hernández, fue herido de gravedad en un atentado registrado en Metapán, en El Salvador, la noche del domingo, en el que murió el guatemalteco Otto López Garza, de 42 años de edad. Familiares de este funcionario lo recogieron en la frontera de El Salvador y lo trasladaron a un hospital de Esquipulas, informó el gobernador departamental, Roel de Jesús Pérez Argueta, quien lamentó este hecho. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporte Edwin Paxtor, Noticiero, Guatevisión. A su vez, tres hombres capturados y el decomiso de 22 kilos de cocaína fue el resultado de una incautación realizada por agentes de la policía y fiscales de narcóticos efectuado en el kilómetro 16, llano largo de la ruta al Atlántico. Los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica localizaron 22 paquetes de cocaína en un vehículo con doble fondo, que era conducido por Samuel Arnoldo Sosa Ochoa. La droga procedente de Chiquimula era custodiada por otro vehículo, mientras un grupo de investigadores encubiertos también le daba seguimiento a la trayectoria de ambos vehículos. Al llegar al kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, los ocupantes descubrieron que eran perseguidos, por lo que intentaron dejar abandonados los vehículos en la colonia del Rosario, ubicada en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, cerca de la estación policial de Llano Largo, donde fueron copados. Momentos antes, los ocupantes pretendían darse a la fuga en un pico particular que intentaron robar. Durante el operativo, los fiscales del Ministerio Público trasladaron la unidad de escáner para localizar la droga escondida dentro de los compartimientos del vehículo. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Diego Marcos. El juzgado de turno dejó bajo prisión preventiva a José Fernando Monzón Ramos, presunto integrante de la pandilla del Barrio 18, capturado en los operativos registrados el sábado, cuando fueron aprendidos 21 pandilleros vinculados con la muerte de pilotos y extorsiones a buses urbanos. El Ministerio Público los indica de pertenecer a la organización de la pandilla del Barrio 18, determinando que Ranflero, coordinador de las calles, de distintas zonas de la capital y de los municipios de Fraijanes y de San José Pinula, fue capturado el pasado 18 de octubre, tras un allanamiento en la colonia Santa Sofía del municipio de San José Pinula. Su captura se realizó en flagrancia. Mientras se efectuaba un allanamiento en la casa que habitaba, pretendía darse a la fuga escalando una pared que comunica un terreno baldío de la zona, portando una pistola ilegal. En su habitación se localizaron dos costales con 12 armas de fuego de distintos calibres y afuera de la vivienda un vehículo con reporte de robo el 10 de marzo de 2012. El juez de primera instancia de turno lo dejó bajo prisión preventiva por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y depósito ilegal de armas de fuego, pero no dio lugar a los delitos de asociación ilícita y encubrimiento propio, porque no se logró establecer que pertenecía a una organización criminal. Permanecerá en el preventivo de la zona 18 por existir peligro de fuga. El juez fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público pueda investigar la procedencia de las 13 armas incautadas y fijó la audiencia para el 2 de febrero de 2015 ante el juzgado segundo. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Diego Marcos. Tras el desastre en el Hospital Nacional de Santa Cruz del Quiché por una fuga, los pacientes retornan a las instalaciones sanitarias. Cuando volvamos, todos los detalles. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.